Hola, queremos ayudarte a entender mejor la malla de curso de nuestra carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica de Chile. La formación que recibirás en esta facultad te permitirá obtener amplios conocimientos, integrando las disciplinas de Economía y Administración de Empresas. Los primeros años de la carrera se caracterizan por la importancia que le damos a la formación matemática. Esto se debe a que nosotros buscamos entregarle a los alumnos de Ingeniería Comercial las herramientas necesarias para la comprensión y el estudio de la economía y de la administración de empresas. Pero además queremos desarrollar en ustedes habilidades de pensamiento abstracto, de racionamiento matemático y la capacidad para poder plantear y solucionar problemas. Pero verán que no todo es matemática. Durante los primeros semestres comenzarán a introducirse los conceptos fundamentales que les permitan conocer y entender el mundo de la economía y de los negocios. Por el lado de la economía, la malla aborda dos grandes áreas, la micro y la macroeconomía. Mientras la primera estudia el comportamiento de los agentes individuales en los mercados, la segunda analiza en términos globales la economía, a través de indicadores como los índices generales de precio, el nivel de empleo y desempleo o la cantidad total de bienes y servicios producidos. A través del análisis de ambos, de la micro y de la macroeconomía, los alumnos de Ingeniería Comercial salen lo suficientemente preparados para entender a cabalidad el funcionamiento de la economía chilena e internacional. Por el lado de Administración de Empresas, tú comienzas con una serie de cursos del área contable, que son los que después te van a permitir entender todo lo que es el análisis financiero de las empresas, el mercado de capitales, que naturalmente es muy importante en el desarrollo del país. Y, posteriormente, vas a tener una secuencia de cursos de distintas áreas funcionales, marketing, estrategia, recursos humanos, que naturalmente te van a servir muchísimo para manejar las distintas organizaciones en que esperamos que tú trabajes. A nivel de licenciatura, los alumnos deberán tomar una serie de cursos optativos de profundización en las áreas de Economía y Administración. Asimismo, deberán tomar ocho cursos fuera de la facultad, en áreas tan distintas como Derecho, Ingeniería, Historia, Arquitectura, Ciencias Políticas o Comunicaciones, por nombre de algunas. En el último año de tu carrera, tú tienes la opción de elegir una de las dos especialidades que se ofrecen en la facultad, Economía o Administración de Empresa. Cuando estudias estas especialidades, tú estás recibiendo el conocimiento de mayor profundidad y te van a permitir entrar a tu trabajo, posteriormente, para cumplir con el máximo nivel de exigencia que este te va a demandar y vas a ser reconocido como uno de los mejores profesionales de este país. Esperamos verlos pronto como alumnos de Ingeniería Comercial en la Universidad Católica.